Y se encuentra en el estudio de MBM Noticias el diputado local por el Partido del Trabajo, él es Noé Doroteo Castillejos, quien viene a hablar de los temas importantes para este dos mil veinte, pero también temas muy sensibles para la población oaxaqueña. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Miguel, muy buenas tardes, muchas gracias a todo nuestro amable público que nos ve, efectivamente, decirte que pues este año hay temas fundamentales en el Congreso, pero mira, escuchando lo que estás comentando como introducción en las noticias, pues la verdad es que es un tema bastante fuerte, difícil, el propio Congreso ha manifestado y levantado la voz las diputadas y los diputados en el Congreso, porque en este caso pues haya justicia y precisamente de este tema que es muy lamentable y que por supuesto pedimos haya castigo ejemplar a los autores tanto materiales como intelectuales, tengo entendido que hay dos detenidos como autores materiales, presenté una iniciativa de ley para reformar el artículo doscientos setenta y tres y doscientos setenta y cinco del Código Penal para incrementar las penas en los casos donde, por ejemplo, como en esta situación, a la víctima, fundamentalmente mujer, se le arroje al rostro con intención o al cuerpo con intención de desfigurar y generar una huella de, digamos, profunda de afectación física y psicológica emocional, pues una sustancia corrosiva, ácido, y que desafortunadamente cada vez más las circunstancias se han ido presentando, ya se dio en Oaxaca, ya se ha dado en Puebla, se ha dado en la Ciudad de México, en algunos estados del norte, es un crimen de verdad que terrible y que me parece que debe sancionarse con todo el peso de la ley. Estamos pidiendo una modificación al Código Penal para que se establezca una pena de quince años de prisión a quien realice estos actos, pues la verdad es que como infamia en contra de una persona, que fundamentalmente son mujeres, porque la mayoría de los delitos se cometen de esta naturaleza en contra de las mujeres. Claro, son acciones concretas entonces que van a tomar en este año, particularmente en este tema de estos ataques con estas sustancias. Sin embargo, también van a hacer una revisión del paquete económico para este año, si nos puede decir de qué se trata, por favor. Mira, estamos haciendo un planteamiento también de que el paquete económico pueda presentarse con más anticipación, es decir, en lugar de hacerlo el diecisiete de noviembre, tenga al Congreso tiempo suficiente de por lo menos al treinta de octubre para poder tener un lapso de tiempo para hacer una revisión a más conciencia y con más tiempo, porque solamente en los tiempos actuales nos dejan veinticuatro días naturales para poder determinar la aprobación o modificación en su caso. Y además de eso, el Partido del Trabajo está planteando una iniciativa de modificación del artículo ciento treinta y siete de la Constitución para que preferentemente los ejecutores del gasto privilegien por lo menos el cincuenta por ciento del recurso para empresas locales. ¿Qué nos preocupa? Que en un ambiente económico como el que tenemos, pues se pueda fortalecer la economía local de Oaxaca y eso se va a lograr si la mayor cantidad del recurso que ejercen las dependencias se pueden dedicar o se pueden invertir o se pueden hacer pagos para empresas locales que generan empleo en Oaxaca, que pagan impuestos en Oaxaca, que tienen su domicilio fiscal en Oaxaca. Ya presentamos también esa iniciativa, es decir, primero, tener un poquito de más tiempo en el Congreso para la revisión más exhaustiva y segundo, que esos recursos vayan fundamentalmente a empresas locales de Oaxaca. Claro, y es que en diciembre pasado ustedes aprobaron este paquete económico, pero ¿cómo quedó conformado? ¿Quedaron satisfechos ustedes con cada rubro? Mira, puedo decirte que en parte sí, porque había una iniciativa del ejecutivo local para que se incrementaran impuestos, por ejemplo, a profesiones, por ejemplo, a este, a la de consumo de la bebida final, como se le puede llamar mezcal, y a otra serie de actividades que nosotros pensamos que no era prudente poder interponer, como tasar mucho más. El Congreso dijo que no, el Ejecutivo, en un diálogo constructivo, aceptó retirar la propuesta y de manera tal que no hay nuevos impuestos en este rubro. ¿Qué nos falta? Pues creo que apoyar a otros sectores. Nosotros privilegiamos el apoyo al tema de derechos humanos, el tema de la universidad pública, el asunto de los fraudos de cajas de ahorro, y seguramente hay otros rubros que se nos pueden escapar porque el recurso tampoco es suficiente, pero estamos pidiendo que haya una compensación para que los gastos suntuarios se eliminen, es decir, no se gasten lujos, se enfoque a los temas fundamentales, y sobre todo, se apoya a la economía local para que se privilegie el gasto local de las economías, de las empresas locales en Oaxaca. Ya para finalizar, ya tienen el calendario de comparecencias para los funcionarios públicos este año. Ya precisamente en la sesión de mañana tendremos ya este calendario, se retrasó porque tuvimos la discusión del paquete, y luego las últimas dos sesiones, que eran los miércoles, sesiones ordinarias, caían el 25 y el primero de enero, de manera tal que en esta sesión ya presentaremos a propuesta de la Junta de Coordinación el calendario y los primeros secretarios de Estado que deberán ir al Congreso a dar cuenta de la glosa del informe. Muy bien, diputado, ¿algún mensaje a toda la ciudadanía oaxaqueña que nos está viendo en este momento? Pues agradecerles, por supuesto, decirles que en el Congreso estamos preocupados por los temas de derechos humanos, de la economía local y, por supuesto, estos temas de violencia en contra de las mujeres serán siempre para nosotros un tema fundamental a cuidar y, por supuesto, a sancionar y exigir que se aplique la ley de manera firme y fuerte, que es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en este espacio informativo. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias a todo tu amable auditorio. Gracias. 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 Gracias.